¿Cómo se escribe en fracción 11 doceavos? Empezamos con lo que aparece al comienzo, 11. Ese se escribe como está. Ahora lo que continúa se busca en el cuadrito, o sea, doceavo. Acá dice onceavo que significa sobre once. Entonces doceavo que proviene del doce significa sobre doce. Once doceavos, es decir, el número que está al comienzo, ese siempre va arriba. Gracias por ver el video.